Fausto Martínez, militante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, hace una atenta invitación a todos los celayenses a participar en la Sala de Lectura Pablo Moctezuma, que se instalará el próximo domingo en el Jardín Principal, impulsado por este partido. Esta Sala de Lectura está integrada a la Red Nacional de Bibliotecas Populares que encabeza Morena y que se consta en la primera en el Estado de México, en Coacalco, la Biblioteca Popular Paco Ignacio Taibo, segundo que está en un mercado. Es una red de bibliotecas públicas lo que el partido político pretende hacer para acercar a todos los mexicanos a la cultura. Esta Sala de Lectura será gratuita, pues los libros que ahí se encuentran fueron donados a la misma. Con imágenes de Abe Guevara, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.